El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. ¿Se está escuchando bien? Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano. Que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificada sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Sabe dónde está ese tiestazo? Ese mensaje selectos tomo uno en la página 238 y párrafos revelados como estos. Muchísimos más, pero bastaría solamente este para borrar, eliminar y triturar hasta las ruinas cualquier idea de cualquier movimiento disidente. Ahora, si ahora es cuando más tenemos que amarrarnos los cinturones porque se avecina nuestro último y definitivo desafío en los últimos días. De la historia terrenal de esta iglesia remanente, la apostasía omega. Y te voy a decir una cosa, tú nunca vas a entender o por lo menos imaginar las dimensiones y las magnitudes de la gran apostasía omega que se viene para los últimos días si no manejas con propiedad y buen conocimiento, porque puedes tener una versión equivocada, con propiedad y buen conocimiento el manejo de lo que fue la apostasía alfa entre 1901 y 1904. Eso lo hemos mencionado aquí. Lo vimos en esta serie cuando hemos hecho los episodios especiales sobre el sanatorio John Harvey Kellogg. Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo escribió la sierva del Señor entre 1901 y 1904 cuando esto ocurrió. Pero ahora mira cómo termina la frase. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Eso está en mensajes selectos, tomo 1, página 231. Mira, hoy el espíritu nos hace un llamado ferviente a mantenernos firmes sobre los fundamentos de nuestra fe. Nosotros debemos manejar con propiedad el plan de salvación y no solo conocerlo, vivirlo. La justicia de Cristo, su gracia. No la justicia por obras que interpone. Las obras de una vida salva. La justicia de Jesús. Esa es la verdadera, esa es la original y la genuina verdad presente. Nosotros debemos tener claro nuestro creacionismo porque somos creacionistas. La identidad sexual basada en la Biblia. Varón y hembra, el Señor los creó. No podemos tener coqueteos con ninguna ideología de género. La ley de Dios. El santo sábado. La adoración que ha sido tan golpeada y tan humillada porque qué humillante. Las normas cristianas que se han perdido y que se han reemplazado por un fanatismo y un legalismo ciego. Debemos mantenernos firmes y ahora más que nunca en revitalizar la confianza en el don profético. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso está en Apocalipsis 12, 17. Mira las dos características distintivas de la iglesia remanente en los últimos días. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de profecía según Apocalipsis 19, 10. Escucha bien y agárrate para lo que te voy a decir a continuación. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las sagradas escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Estás escuchando bien porque esto está escrito, esto está revelado. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión. Si ves cómo opera esto, cómo son los pasos, la que se torna incurable y termina en destrucción. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 211. El panorama que se divisa por delante es absolutamente desolador. Pero tranquilo pueblo, porque el Señor siempre ha estado con su iglesia. Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán sus almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería sacudir, ni lo harán, al alma firme que confía plenamente en Dios. Eso está en la super mega hiper recontrapoderosa matutina o vespertina. Alza tus ojos en la página 313. La más amarga oposición dirigida por el깨 de la tierra, en el desierto, en la sala de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!